Música Los sistemas de cría en esta región por lo general suelen ser extensivos donde se tiene baja carga los índices productivos suelen ser de los mejores de la Argentina tenemos condiciones climáticas que son favorables en líneas generales salvo años como este que realmente fue muy duro para nosotros que salimos de una inundación y ahora entramos o estamos intentando salir de una seca pero bueno, lo que queremos mostrar hoy es cómo de a poco podemos intensificar esos sistemas que naturalmente el productor los ha ido intensificando a lo largo del tiempo nosotros venimos a mostrar dos sistemas semi-intensivos que tenemos dentro del INTA de la Cuenca del Salado uno está en chascomús y otro está en las armas donde lo que planteamos son herramientas básicas no son herramientas desarrolladas en los últimos años sino que diferentes herramientas están incorporadas dentro del sistema como pueden ser el manejo de la carga, potenamiento, el monitoreo del estado corporal un buen control sanitario del rodeo la incorporación de genética, la incorporación de algún tiempo fijo en alguna categoría la intención es mostrar que muchas veces con mucho proceso o sea, estando mucho tiempo en el campo podemos revertir o podemos mejorar los índices y no hace falta muchas veces invertir tanto dinero nosotros tenemos sistemas intensivos donde realmente son insumos dependientes pero hoy en día en particular lo que venimos a mostrar es que podemos producir o duplicar la producción de carne de la zona con muchos insumos de proceso eso implica mucho tiempo o más tiempo del productor o de la mano de obra del trabajador rural en el campo nosotros sabemos de que hay escalones para ir incorporando ese tipo de procesos y estamos convencidos que los primeros pasos están relacionados a una mayor producción y una rentabilidad económica positiva y después tenemos sí otros pasos que son más riesgosos para el productor que puede incrementar los niveles productivos pero está dependiente la parte económica de otros factores como pueden ser políticos, financieros y limitantes propias del productor que capaz que no puede invertir más tiempo propio en el establecimiento así que bueno, eso es más o menos lo que hoy venimos a ver mostrar sistemas semi-intensivos con técnicas fáciles no son nuevas pero sí incorporadas dentro de un sistema y las producciones y rentabilidades que tenemos ¿Qué características tiene este ensayo que ustedes hicieron? ¿Cómo es el establecimiento? ¿Con cuántos animales trabajaron? ¿Y cuáles fueron los resultados? Mirá, nosotros tenemos dentro de los dos sistemas trabajamos en manantiales se trabaja con 110 hectáreas con 110 vacas y en la colonia Artíes Basfaldo que es en las armas se trabaja con 80 hectáreas y son hoy en día 110 vacas o sea que podemos superar una vaca por hectárea lo que estamos obteniendo hoy en día son un promedio de 165 kilos por hectárea con cargas que superan la vaca por hectárea los márgenes están alrededor de 3.500 pesos por hectárea con lo cual consideramos que son márgenes muy buenos los niveles productivos de la zona muchas veces no superan los 80 kilos por hectárea entonces lo que queremos venir a mostrar muchas veces nosotros damos nuestras opiniones sabemos que son muchas veces intransferibles como paquete en sí pero sabemos que hay muchas técnicas que pueden empezar a hacer empezar a subir esa escalera gradualmente para mejorar la producción y mejorar la calidad de vida del productor que me parece que es lo que todos queremos ¿qué características tiene que tener para partir de base un establecimiento que quiera sumarse a esta semi-intensiva de la cría? me parece que el primer paso que tiene que tener es conocer la calidad de potreros que tiene poder apotrerar los campos naturales que muchas veces uno en el campo natural es muy castigado o piensa que no es tan productivo la cuenca del Salado tiene el 50% de campo natural donde se realiza la mayoría de toda la cría y me parece que el gran paso que hay que hacer es aprender a manejar el campo natural eso como punto número uno otro punto importante es respetar los planes sanitarios tener planes sanitarios que muchas veces no son costosos los productores o un productor piensa que puede ser costoso pero muchas veces hacen prevención y muchas veces cuando tenemos un brote nos cuesta mucho más de lo que nos ahorramos así que me parece que eso monitorear el estado corporal de las vacas es otra cosa importante y no tiene gasto sino que el productor tiene que estar en el campo y tiene que estar viendo cómo está su hacienda poder ajustar la carga dependiendo del forraje que hay y el estado corporal de la hacienda o sea hasta ahí dije dos o tres cosas que la única que cuestaría más dinero es la parte sanitaria que me parece que es vital de importancia después como otro salto importante puede ser sí la incorporación de genética cuando uno quiere empezar a mejorar genéticamente la hacienda empezar a hacer algún tiempo fijo para que no poder la imposibilidad de comprar un toro mejorador pero bueno, sí el semen de toros buenos me parece que ahí están en los primeros pasos para empezar a pensar que se puede producir más y mejor en la misma superficie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!